Bienvenidos invocadores a esta nueva edición donde veremos los cambios más importantes que trae la versión 13.11 al meta de League of Legends. Además veremos la esperada colección de aspectos que celebra el equipo campeón del mundo DRX. Por último daremos un repaso a las noticias sobre la comunidad y los esports. ¿Están listos? Yo soy Nubia y esto es Actualizando. ¿Qué es la versión 13.11? Se han realizado ajustes significativos a sus habilidades, como aumentar el rango de su Q y la posibilidad de saltar directamente al objetivo al reactivarla. Además, al lanzar su Q a los monstruos de la jungla, el empriamiento se reduce un 50%. Los arbustos de su W ahora potencian los ataques de los aliados y revelan a los enemigos que entren en ellos, mientras que su duración ha aumentado. Su E también presenta un cambio importante, ya que si el escudo explota sin nadie cerca o si no ha sido derribado, se renueva. Finalmente Daisy, la habilidad definitiva de Ivern, se ha vuelto más poderosa, aumentando sus estadísticas para hacer más daño y ser más resistente en las peleas. Otra campeona afectada en esta versión es Rek'Sai, debido a los cambios realizados en el objeto garra del merodeador, el cual le permitía estar constantemente encima de sus rivales. Estos cambios buscan que Rek'Sai cambie su estilo de juego a un enfoque más de peleador. Su pasiva ahora le otorga una mayor recuperación de vida y la capacidad de detectar los pasos de los enemigos con menor frecuencia. La Q de Rek'Sai en la superficie tiene un menor enfriamiento y aunque su bonificación ahora dura menos tiempo, cada ataque refresca su duración, lo que le permite mantenerla durante más tiempo. Por otro lado, la Q de Rek'Sai bajo tierra revela a los enemigos por el doble de tiempo. Estos cambios brindan a Rek'Sai una mayor resistencia y la hacen más útil durante peleas prolongadas. A Kali y a Seer, dos carrileros centrales, enfrentan dificultades en la fase de líneas. Para abordar esto, se han realizado ajustes a sus habilidades. A Kali ve aumentado el daño base de su Q, lo que le permite tener mejores intercambios en la línea. Por su parte, a Seer cuenta con un menor enfriamiento en su Q, mayor rango de invocación para sus soldados y un mayor escalamiento de poder de habilidad. A Aurelion y a Felios, dos campeones destacados en sus respectivos roles debido a su dominio en la fase de líneas, reciben ajustes en esta versión. A Aurelion tiene un aumento en el costo de maná de su E y un escalado de poder de habilidad menor. Por otro lado, a Felios experimenta una reducción en el daño de ataque base de su pasiva para no ser tan dominante en el juego temprano. Kali ha quedado por debajo del promedio debido a los cambios en los tiradores realizados en el parche anterior. Para mejorar su desempeño en peleas prolongadas, se han realizado ajustes a sus estadísticas. Kali ahora tiene una mayor vida base y regeneración de vida, pero un menor daño de ataque base y por nivel. Su pasiva ahora escala con mayor daño de ataque y si pierde la visión de los rivales, sus ataques aún golpearán en lugar de fallar. Su Q también escala con mayor daño de ataque, mientras que su E tiene un menor enfriamiento y realiza menos daño base, pero escala con mayor daño de ataque. Rela ha sido objeto de un mini rework debido a su limitada utilidad una vez que baja de su montura después de iniciar peleas. La mejora más importante se encuentra en su pasiva, que ahora le permite robar resistencias a sus rivales y súbditos con todas sus habilidades, convirtiéndose en uno de los tanques más fuertes del juego al lanzar un combo completo contra varios rivales. Para equilibrar esta capacidad, cada acumulación de resistencias robadas es menor y REL obtiene menos resistencias por nivel. Además, para mejorar su desempeño sin la montura, REL gana mayor velocidad de movimiento y rango de ataque, lo que le permite causar daño en esta instancia. Su E se cambió completamente, brindando a REL y al campeón vinculado un aumento de velocidad de movimiento que se duplica al correr hacia los enemigos, lo que les permite entrar rápidamente en la pelea. Además de los cambios a los campeones, se han realizado ajustes a varios objetos en esta versión. Algunos objetos como espada fantasma de Yomu, fauces de Malmortius, ejida de fuego solar, agrietador, huracán de Runan, fuerza del viento y filo de la noche han sido debilitados. Mientras que otros, como la hoja crepuscular de Daktar, renovador de piedra lunar, cuchillas raudas de Navori y daga de Static, han recibido mejoras. Estos cambios buscan equilibrar la efectividad de los objetos en el juego. Desafortunadamente no nos da el tiempo para abarcar todos los cambios aquí, así que es importante que revisen en detalle las notas de versión para conocer todos los detalles. Por último, se han realizado cambios en las bonificaciones azules y rojas en relación con el jungla y su equipo. Ahora, si el junglero tiene el castigo completamente mejorado, al matar una bonificación, ésta caerá al suelo durante un minuto, para que cualquier miembro del equipo pueda recogerla, similar a la mecánica de Ivern. Si otro miembro del equipo mata la bonificación, solo el jungla podrá recogerla durante un minuto. Esto evitará disputas en el equipo sobre quién debe recibir la bonificación y promueva una mejor colaboración y trabajo estratégico en equipo. Este fue un breve resumen de los cambios que trae esta versión a la jugabilidad, pero no está de más reiterar que se pueden consultar las notas de versión completas en la página de League of Legends, para que no se pierdan de ningún detalle. La versión 13.11 de League of Legends trae consigo los esperados nuevos aspectos que honran las destacadas actuaciones de DRX durante el Worlds 2022, usando los campeones elegidos por sus miembros con los que tuvieron sus actuaciones más icónicas. Empecemos con Kindred, que rinde homenaje a la destacada actuación de Piosic como junglero de DRX, con un diseño único y detallado para la oveja y el lobo. En honor a la impecable actuación de Sekka como Akali durante el Worlds 2022, este aspecto representa una renovada apariencia para la asesina ninja, demostrando su dominio en las sombras. El aspecto de Caitlyn conmemora la victoriosa actuación de Death, con su estilo distintivo y su habilidad para dominar el campo de batalla desde la distancia. Refleja su estatus como la mejor francotiradora de League of Legends. En honor a la excepcional actuación de Beryl como Ash durante el Worlds 2022, este aspecto resalta la belleza y la gracia de la reina de Feljol, llevándose equipo a la victoria con maestría y determinación. El aspecto de Maokai conmemora la impresionante actuación de Yuhan, demostrando su imponente capacidad para frustrar a sus enemigos con sus letales ramas. No se pueden perder a sus adorables retoños con forma de alpacas. Por último, no podemos olvidarnos de Kingian, nada más y nada menos que el MVP de Worlds 2022. Para hacerle honor llega a Aatrox, quien muestra su esencia imponente con su versión prestigiosa. Estos nuevos aspectos tienen como tema central el dragón azul, representativo de D-Rex, una narrativa heroica y optimista, y por supuesto la presencia de alpacas en honor a su líder de equipo, Death. Después de un emocionante comienzo en el que varios artistas ya han sumado sus primeros puntos, el circuito de leyendas del cosplay 2023 se prepara para su segunda etapa. Se ha decidido realizar un ajuste en la asignación de puntos para los primeros lugares, con el objetivo de motivar aún más a los concursantes y aumentar sus posibilidades de convertirse en leyendas. Orgulloso de ser Cosplayer 2023 es un evento de temática libre, lo que significa que se aceptan personajes de cualquier universo original o de cualquier otro multiverso que forme parte de Runeterra, incluyendo Genderbenders y Fanarts. Hora de ponerse manos a la obra, encontrarán toda la información en el link de abajo, e inspirados en los dibujos que manda la comunidad del equipo de soporte para completar y adquirir sus aspectos favoritos, queremos que los manden sus mejores o peores creaciones al hashtag Creadores de LOL Latam, y el próximo episodio los estaremos comentando. Llegamos a la sección favorita de los amantes de los esports, y para eso le doy la bienvenida al profe. Gracias Nubia, amigos estamos de vuelta para hablar de lo mejor de los esports. JBG, el actual campeón de China, terminó coronándose en el MSI al vencer a Billy Billy Gaming en la gran final de este torneo. Con una actuación estelar por parte del tirador Ruler, dominaron la serie de principio a fin. Jinx, la bala perdida, terminó siendo la campeona más relevante del torneo con grandes actuaciones de varios tiradores durante las series que disfrutamos. Sin duda alguna, se encuentra en un buen momento para que la pruebes en tus juegos. Por otro lado, tenemos un parche con muchas novedades en campeones, objetos y mecánicas dentro de la grieta. Seguramente te preguntarás cuáles son los mejores campeones y objetos para poder cargar a tu equipo. No tendrás que esperar mucho para ver a los profesionales responder esta incógnita, porque las ligas alrededor del mundo comienzan esta semana. Tus ligas favoritas vuelven para darnos emociones nuevas. Y por supuesto, la LLA no es la excepción, arrancando el 6 de junio, celebrando los 10 años del competitivo de nuestra región. No te pierdas ninguno de los partidos. Es un placer haber estado con ustedes una vez más. Aquí se despide el profe Andrés. ¿Qué opinan de esta versión 13.11? ¿Ya probaron a sus campeones favoritos con los ítems nuevos? Espero que al jugar con los aspectos de DRX se les pegue un poquitito lo pro. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.